Bailando, bailando Mira que te agarro y te beso Tienes un cuerpito que me hace estremecer Y una cinturita que me hace enloquecer Tienes unos ojos que me hacen suspirar Cuando vas bailando tú no dejas de mirar ¿Pero qué será de mí si sigues bailando así? La temperatura se me está subiendo a mil Cuando tú bailas me vuelvo loco, mujer Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando te mueves poquito a poco, no sé Me vuelvo loco, me vuelvo loco Mira que te agarro ahí Mira que te toco ahí Mira que te aprieto ahí Mira que te beso ahí Mira que te agarro ahí Mira que te toco ahí Mira que te aprieto ahí Mira que te beso ahí Tienes un cuerpito que me hace estremecer Y una cinturita que me hace enloquecer Tienes unos ojos que me hacen suspirar Cuando vas bailando tú no dejas de mirar ¿Pero qué será de mí si sigues bailando así? La temperatura se me está subiendo a mil Cuando tú bailas me vuelvo loco, mujer Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando te mueves poquito a poco, no sé Me vuelvo loco, me vuelvo loco Mira que te agarro ahí, mira que te toco ahí Mira que te aprieto ahí, mira que te beso ahí Mira que te aprieto ahí, mira que te aprieto ahí Mira que te toco ahí, mira que te agarro ahí Cuidado, que sonido en los escuelitos Me estoy Jorge, los toqueros de la bailanda Cuando tú bailas me vuelvo loco, mujer Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando te mueves poquito a poco, no sé Me vuelvo loco, me vuelvo loco Mira que te agarro ahí, mira que te toco ahí Mira que te aprieto ahí, mira que te beso ahí Mira que te agarro ahí, mira que te toco ahí Mira que te aprieto ahí, mira que te beso ahí Ahí viene el vestuquero, Miguel Cuidadito que no te toquen, amor